Buenas tardes, mis lindos suscriptores. Aquí nos encontramos esta tarde, miren qué lindo. Estamos en familia, ¿verdad, Jairo? Sí, gracias. Por una linda suscriptora, ¿verdad? Niña Marina González, démele. Niña Marina González, muchísimas gracias por... Que nos ha invitado a la comidita, ¿verdad? Gracias, dígale. Que yo quiero venir, me la tengo sana y siempre vamos a orar por usted para que usted colabore con nosotros. Sí, niña Marina. Y vamos a ir a tu look, ¿verdad? Porque niña Marina te quiere ver bien linda, ¿verdad? Para que parezcas una Miss Universo. Qué linda, ¿verdad? Qué belleza. Qué linda, ¿verdad? ¿Qué dice usted, don Ringo? Niña Marina González, de verdad, muchísimas gracias por la bendición, de verdad. No quería ser tanta alegría, de verdad. De verdad, un abrazo y espero que Diosito me pueda multiplicar todo lo que estás haciendo. De verdad, de mucho corazón. Gracias, bendiciones. Gracias, niña Marina, de verdad, estamos con ella, ¿verdad? Niña Marina, muchísimas gracias. Pero así como dice él, para que Dios me la bendiga y bendiciones para usted y su familia. Y muchísimas gracias por esta bendición, esa comidita, ¿verdad? Sí, gracias también a la mía, Caro. Vamos a aprovechar. Que ella es el medio de... Esas bendiciones. Esas bendiciones para que Dios me la bendiga también aquí a Marta. Ajá, Shakira, qué linda, ¿verdad? También nos invita. Sí, qué linda. Y es muy correcta. Eso, tenemos que querernos como hermanos. No tener esa envidia para nadie, porque nosotros aquí en esta tierra nada nos llevamos. Que Dios bendiga nuestros alimentos, que comemos, que sea nuestro Padre Celestial, que nos provea siempre, ¿verdad? Que nuestro Padre bendito estemos siempre alegres, ¿verdad? Contentos y compartiendo, ¿verdad? Gracias, de verdad. Yo me siento muy bien. De verdad que sí, trabajar con laña Carito. Para mí ha sido una bendición todo eso. Y esperemos que vaya creciendo el canal y que vayamos apoyándola. Y vamos a estar pura, pura. Ahí estamos. Saludos a todos ahí. Gracias, señora Marina González. Bendiciones y abrazos. Sí, gracias, gracias. Bueno, bendiciones. Buen provechito. Buen provecho para todos. Que nuestro Señor Jesucristo siempre nos provea, siempre por nuestro alimento, ¿verdad? Rico, rico, rico. Sí, que hermosa, sí, a laña Marina, pues le mandamos besos y abrazos a laña Marina. Abrazos a laña Marina, Dios mío. Y un saludo a todas las personas que la rodean. Sí, amén, que sea así. Gracias, a laña Marinita. Bendiciones a todos los que nos miren. Sí, gracias, gracias. Bendiciones. Gracias. Suscríbanse. Sí, gracias. Bueno, a comer rico, ¿verdad? Bueno, gracias, a comer, a comer. Gracias, gracias. Gracias, bendiciones, bendiciones. Y a Marina González hasta California, hasta California. Yo voy a pedir una bendición, bendiciones. Aquí está, hasta allá. Aquí está. Vamos a comer. Buen provechito, ¿verdad? Gracias. Que nuestro Padre es celestial, ¿verdad? Por haberme ofrecido todo lo que usted me está revelando, yo se lo voy a enseñar. Que ella la ha tomado en cuenta mucho porque la quiere mucho, ¿verdad? Ay, también, te va. Sí, que vaya. Porque yo confío en la señora, ¿verdad? Sí, que sea Dios, solo nuestras oraciones, ¿verdad? Para mí es caro también, yo. Sí. Para supuestamente decirle Barney. Barney, porque Barney, porque Barney, porque Barney, porque Barney, porque Barney. Gracias. Bueno, la linda Miss Universo, hoy va a quedar ella, ¿verdad? Qué linda, qué linda. Bueno, hoy va a quedar, hoy va a ser elegida, ¿verdad? Bueno, demos gracias a Dios. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bien bonita. Sí, cabal, ya bien arregladita, ¿verdad? Shakira, gracias, gracias. Gracias.